Si ya te va a hacer daño comiéndote una de estas chingaderas en polvo, pues ya te haces daño completo, güey. A ver, aquí nuestra bocioncita ahí, güey. Nuestra bocioncita ahí, güey. Para ver a caballero, güey. ¡Qué hola! ¡Qué tranza, bandita! Bienvenidos a un video más de esta de tu sección favorita. El Profeco para la gente, color enfrijolada. Hoy tenemos algo para toda la familia, algo que alguna vez en nuestras vidas hemos consumido. Estos saborizantes para agua tan famosos, el Tank, el Suco. Y hoy vamos a saber cuál de todos estos saborizantes es el mejor del mercado, mi gente. Mi gente, les interrumpo este videazo para invitarlos a los próximos shows que vamos a tener en esta gira nacional con certificado de humildad. El especial ya está a la vuelta de la esquina. Mientras ven este video probablemente ya lo estemos grabando. Se acabaron los boletos, que será la previa al especial en el Woco. Si estás viendo en cuanto salió este video, miércoles 13 de julio. Ahí vamos a estar dando el show a las 10 de la noche. Los boletos están aquí en la descripción para que le piquen al link. Y nos acompañen en este show previo, el último que será en la CDMX antes de grabar el especial. Y pasando el especial, nos vamos a ir a Guadalajara, Jalisco, en el show más grande que vamos a tener en esta gira. Nos vemos allá el 22 de julio, bandita. Ahí los quiero ver. Igual los links están en la descripción. Al igual que Morelia, Michoacán, que nos veremos este domingo 24 de julio. Después nos vamos a ver en Culiacán el 30 de julio, bandita, cerrando el mes. Y en agosto vamos a estar visitando... No, hombre, papi, de todo va a ver. Vamos a ir primero a Ciudad Juárez, Chihuahua. Después vamos a ir a Chihuahua, Chihuahua. Después nos toca Puebla, Oaxaca, Cuernavaca, Hermosillo. Y para cerrar el mes de agosto vamos a estar visitando Torreón, Saltillo y Monterrey, Nuevo León. Vamos a llevar el show a todos lados, bandita. La gira va a terminar hasta septiembre. Ahí los quiero ver. Todos los links están aquí en la descripción para que los compren. Y ya los dejo seguir con este videazo. Vamos a ver cuál es la mejor agua de Jamaica del mercado, mis maiz. Son este tipo de sobrecitos para que estén bien prácticas tu agua de sabor en lugar de andar acá picando o moliendo la fruta o andar hirviendo la Jamaica. Aquí ya la tienes en un par de minutos, en un minutito ya tienes lista tu agua de sabor, mi gente. Y aquí vamos a comparar cuál de estos sobrecitos es el más chido del mercado para que usted sepa qué comprar para la próxima vez que vaya a hacer su despensa, bandita. Primero les voy a decir las marcas que tenemos aquí. Aquí tenemos este que es el Savifruit. También tenemos el famosísimo Tang, el Classic. También está este que no lo tofaba tanto, el Clyde. El Grand Value, esta marca con certificado de humildad, bandita. Y el Suco. Es uno que llegó en los últimos años pero se ha apoderado del mercado, eh, Mike. Aquí tenemos estos sobrecitos en polvo que ya vienen azucarados y ya viene con el saborizante. En esta ocasión escogimos todos de Jamaica porque de las cinco marcas era el sabor que más había. Ahorita todos tienen la misma cantidad, bandita. Todos, todos te rinden para dos litrotes. Entonces, solo este, el Clyde, este solamente te rinde un litrito de humildad. Y aquí, como pudimos ver, le echamos un poquito menos de agua. ¿Cómo ves, mis santos? ¿Le empezamos una vez? Voy a describirles rápido el producto, a decirles cuánto cuestan. Y ya después vamos a pasar a saborear todas las agüitas que tenemos aquí. Este es el Savifruit, sabor Jamaica. Todos los que traemos son sabor a Jamaica, bandita. Y aquí se dice que está preparado con sábila de verdad. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene ese toque de sábila o nomás nos están choreando los de Savifruit. Esta te rinde para dos litrotes y dice aquí que contiene endulcorantes no recomendables en kids. Esta nos costó cinco pechareques, bandita. Cinco pechareques, el sobrecito de Savifruit. Vamos a servirla y a ver qué tal está nuestra agüita, mi mai. Echale su venenito, mi mai. Está bien rojón, la verdad es así como la señora, mi mai. Está un poquito de sopa porque esta cuchara, esta cuchara es la de la sopa, güey. Ya por aquí ya se le va a ir quitando el sabor a sopa a la cuchara. Vamos a seguirle con el que viene, bandita. Es nuestro tang, el famosísimo tang de Jamaica. Igual rinde dos litrotes. Contiene edulcorante que no es recomendado para niños. Y se supone, aquí dice que trae vitamina C. Este nos costó a cuatro pesos con cincuenta centavos, bandita. Vamos a baserlo sobre nuestro jarrón. Y ya se ve más color Jamaica, güey. Está se ve bien piratuta, ¿no? Ya le dimos su buen menedito, banda. Ahora vámonos con el siguiente sabor, que es el Clyde. Este también contiene edulcorantes, ¿no? Recomendables en niños. Se dice que trae vitamina A y C. Y además aquí trae otras, ¿eh? Jamaica sin calorías, baja en sodio, fortificado con vitamina A, C. B1 y B6. Ah, según está bien vitaminada. ¿Cuándo has visto que es más sano? Según es más sano que el agua misma, dice. Está mamada. Este nos costó a cuatro pesos con cincuenta centavos. Pero nada más le rinde un litro. Yo le eché un poquito más. Un poquito más de litro a ver qué tal sabe. Y ahora nos vamos con el Grad Baloo, mi mai. El Grad Baloo, que es igual de jamaiquita, que rinde dos litros. Dice que ahora tienes que agregar azúcar. También trae edulcorantes no recomendables en niños. Y dice que trae extracto natural de jamaiquita, bye. Pues vamos a probarla y a servirla aquí en nuestra jarrota. A ver qué tal está, mi mai. Aquí está nuestra agüita del Grad Baloo. Que esta nos costó a cuatro pechereques nada más. Cuatro baros. Es la más barata del mercado, mis santos. La agüita del Grad Baloo. Ahorita veremos qué tal sabe. Primero hay que probarla. Ya solo nos falta servir la última, mi mai. Nuestro suco de jamaica. Este nos costó a cinco pechereques. También trae lo mismo que todos. Edulcorantes no recomendables en niños. Y su vitamina C. Vamos a servirlo y ya tendremos todas nuestras aguas listas. Para comparar cuál es la más chingona del mercado, mi gente. Y usted sepa qué está comprando. Están preparadas nuestras cinco agüitas de jamaica. Aquí las pueden ver ustedes. La de suco, Grad Baloo, Clyde, Tang y Savile. Antes de probarlas vamos a checar el colorcito. La neta, pues así a puro ojito banda sin probarlas. La que yo veo más natural, güey. Es la de Tang, güey. Colorcito y aspecto de una jamaiquita chida, güey. Luego me voy por la Clyde porque yo creo que le eché un poquito más de agua de lo normal. Y aún así tiene buen color, tiene buen tono, güey. No, y luego estás con una cañita, mi mai. No, manches, güey. Es la parrandota, güey. Pues ahora sí, bandita, ustedes ya las vieron de cerca. Ya tienen toda la información de cada producto, cuánto cuesta, cuánto contiene. Y ahora llegó el momento chido, el de probarlos, bandita. Vamos a iniciar con este, papi, con el suco, mis santos. Vamos a darle aquí al suquito. Vamos a probarlo, bandita. Buena jamaiquita, la neta. Está lejos de parecer al sabor natural. Eso le baja puntos, pero es un sabor chido, la neta. Un poquito dulce de más. Pero no sabe tan artificial, mi mai. Es como raro porque no sabe artificial, pero también está lejos del sabor de la jamaica, güey. Está viendo un toque como a saborizante, como de fresa, güey. Tantito, pero está chido, mi santos. ¿Quieres darle las tres para que vas a dar esta de aguita? Sí, como que mucho a saborizante, güey. Sí, un poco, ¿no? Pero sí sabe a jamaiquita. No, sí, ya no. Yo sabore a jamaiquita. ¿Tienes alguna calificación? Yo le daría unas del uno al cinco. Yo le daría sus tres jamaicas. Yo dos. Dos jamaicas. Sí está un sabor acá bastante artificial. Aquí dejamos este, bandita. Es el sabor del suco. El santos le da sus dos jamaicas y yo le doy sus tres jamaiquitas. Vamos a darle la siguiente. Vamos con esta, mis santos. Aquí con la sabifrut, banda. Tóxica. Me vale que eso. Vamos a disfrutar de la sabifrut. Ah, mira, güey. Así como se ve, sabe de culera, güey. Sabe bien culera. Yo recuerdo que cuando estaba morro, de pronto sí me hacía seguido estas aguas, güey. O acabamos de echar una reta y nada más comprábamos el Kool-Aid, güey, o el tal. Y ya nos preparábamos nuestra agüita, güey. Pero el Kool-Aid era el más culero, güey. Que se veía bien artificialote. Y así sabe igualito el sabifrut, güey. Está horrible. ¿Quieres probarlo, mis santos? Mira, dale tantito, güey. Para que veas cómo está el sabifrut. ¿Está la chava? Ah, sí. O sea, Kool-Aid, güey. Sí, sabe culo. La verdad, verga. O sea, Kool-Aid. Muy dulce, güey. Sabe, no, como si te comprabas un frutzi de jamaica, güey. Muy horrorosa, banda. Si ustedes ven esta, la sabifrut, si la ven en el mercado, usted dé la vuelta y mándenla. Ay, no se pueden ir a romper, güey, güey. Qué chingada su madre está, güey. No sirve, pa' ni madre, la sabifrut. No la compren, se les atraviesa. No la compren, pa' ni madre, porque aparte es la más cara, güey. Cinco pechareques. Y no es mucho la diferencia, pero en cuanto a sabor, sí está bien culerota, güey. La neta, no está nada chida. Para nada recomendable. Cero jamaicas. Cero jamaicas de cinco yo le doy. Ahora vamos con la siguiente, la del Gras Balú, güey. A ver qué tal sabe acá la de el Gras Balú. Esta marca que tiene todo el certificado de humildad. Vamos a servirla. Vamos a probarlo. Ojalá sepa chida, porque me está dando coraje, que se ven bien ricas, güey. Y ahora de probarlo, se ven bien erizos. Bueno, al menos estas dos han estado de Arizona. No mames, ninguna me está sabiendo así a jamaica chida, güey. Y ninguna tiene de sabor ni parecido, ni más parecido. Hasta ahorita es el suco y eso que no está tan parecido al sabor de la jamaica. Hasta ahorita creo que es la mejorcita de todas. Por medio punto, yo le voy a dar medio punto más que a la de suco. Pero tampoco está muy buena, güey. Tampoco sabe nada a jamaica, güey. Ninguna, ninguna sabe tanto a jamaica. Me había hecho un traguito, mis santos. A mí se me hizo mejorcita que todas, pero sí está... Un simple, no tan dulce como esas dos, güey. Sí. Uno tan rojete, güey. Pero sí, tampoco está rica, güey. Así como... No sabe a jamaica, güey. Sí, güey, no, ninguna sabe a jamaica. No sabe a jamaica, güey. Este y la otra, güey. Esta no está rojete esta madre. Pero sí, güey, ninguna. Hasta ahorita le han pegado al sabor de la jamaica. Igual que a las... ¿Cuántos puntitos? Un tres. ¿Sus tres? Yo le doy sus tres punto cinco, medio punto arriba de la del suco, güey. De nada, nos quedan estas dos. Vamos a probarla del Tang, que es de los más conocidos. Y dejamos al final la Clyde. Así que probemos nuestro clásico, el sobrecito de Tang preparado, bandita. Aquí está, bandita. Vamos a disfrutar de nuestra agüita de Tang, sabor jamaica. Sigo con lo mismo, mi May. No es una mala... No es mala el agua, güey. Está lejos de parecerse a la jamaica, güey. Me sabe a fresa, me sabe a limón, güey. Neta, güey, apruebala, güey. Sabe como a limoncito, güey, neta, güey. Es como la del chavo, güey. Eso sí es lo que... Parece de jamaica, pero sabe a limón, pero es de tamarindo, mi May. La imagen será los ojos. Si te la diera así a probar así, güey. Que fuera transparentita, güey. Que no supieras ni qué pedo. ¿O sea que sí sabe a limón, güey? Sabe a limón y da un poco a limón. Esa acabamos de patentarla como la del chavo, güey. La de jamaica, que parece tamarindo, pero sabe a limón, mi May. Ah, güey, sabe a limón, güey. ¿Quién sabe qué pedo? La neta no está mala, güey, pero pues no es jamaica, güey. Yo recuerdo el tan, cuando estaba morro, que sabía bien perrón, güey. Que te echabas tu agua de mango y decías, no mames, sabe igualita. Como si partieras el mango acá y lo rebanaras, güey. Ahorita no. Es de las cosas que ya cuando crees te das cuenta que están horribles, güey. Solo te latían porque eras niño, güey. Como la vida misma, mi May. Como la vida misma. Vamos a echarnos el último. El último vasito, que es el Clyde. Ahí está, bandita. Saludcita, vamos a probar el de Clyde. Ojalá y no nos decepcione, como todos los demás que nos han quedado bastante mal, güey. No, tampoco saben ni verga, güey. No, no saben nada. Así nos decepciono bien gacho, güey. No, no se merecen... Buenas calificaciones, no se merecen que gane ninguna, güey. La neta, güey. Está mi culerote, güey. A prueba los santos. No saben a nada, güey. Todos saben al mismo sabor que es azúcar, como entre limón, fresa, güey. A prueba la, mi May. Esto es un poquito más leve porque le echamos agua de más, güey. ¿Sí va, güey? Sabe más la fresa, güey. Sí va, sabe fresita, güey. ¿Sí es de Jamaica, güey? No, sí, Jamaica, güey. Jamaica, miren. La neta, todos saben a Jamaica. No, no, la neta, no, estoy ganándonos muy mal. Nos quedaron muy, muy mal todas estas aguas, mi May. Una decepción completa. Este, creo que las calificaciones ya valen madres esta vez, güey. Por primera vez en el Profeco de la gente color kawama, no le vamos a dar que ganó ninguna porque ninguna sabe a Jamaica, ninguna sabe chida. La que me gustó un poquitito más sería esta, mi May. Sería la de Tang. Pero aún así, no supo a limón, güey. No supo a limón, no supo tan chida, güey. No estaba tan perrona, banda. La neta, ninguna, güey. El primer Profeco de la gente color kawama que no hay ningún ganador. Pero eso siento que está bien, bandita. Para que ustedes se enteren que estas aguas ya no las compren, güey. Ya que desaparezcan del mercado estas chingaderas, güey. No saben a nada. Aparte, ¿cuánto compramos de...? Como 25 pesos de esto, güey. Yo creo que si compras 25 pesos de Jamaica, sí te alcanzas unos 5 litros, güey. De agua natural, bien rica, güey. Que te sabe bien perrona, güey. Están servidas chingoncísimos para que lo sepan bien, güey. Veníamos con Sermi, Mike. Pero ninguna, ninguna no supo buena, güey. Todas están horribles. La más asquerosa es esta, güey. La Saviefruit. Esa no la prueben, güey. Esa ni la compren. Yo digo que ninguna, güey. Ninguna la compren. Pero ya si cometen el error y le quieren dar a su hijo, señora, para mandarlo a la escuela con un agua de sabor. Ya si va a cometer ese error, yo digo que el tangcito es el menos peor, güey. Pero todo... Yo digo que el Grat Balú, güey. Entonces el Grat Balú, tú le vas por el Grat Balú. Está, bandita, la recomendación mía y la recomendación del Santos. El Grat Balú y el tangcito. Creo que esta es la que se acerca un poco más, poquitito, güey. Poquitito al sabor de la Jamaica. Pero aún así no está chida, güey. Ninguna, ninguna se merece llamar saborizante de Jamaica. Creo que la única solución para que estas aguas sepan chidas, güey. La tengo aquí a la mano. Aquí está la única solución, güey. Para ayudarnos, güey. ¿Qué aguas tan horribles, bandita? Pues ya si las compraron y tienen poco oro para pistear, creo que para eso sí sirven, güey. Si ya te va a hacer daño comiéndote una de estas chingaderas en polvo, pues ya te haces daño completo, güey. Y le echas un poquito de caña. ¿Cuál te gusta más, mis Santos, para prepararnos la... La... La Gran Balú, güey. Ahora vamos a echarla. ¡Uh! Echar aquí nuestra docioncita, güey. ¿Cómo lo hace? Nuestra docioncita, mi mae. Para ver a caballero, güey. Ahora vamos a darle su meneadita, mi mae. La cañita de oro viene a salvar a este, como todos nuestros eventos. Ahora sí vamos a servirla, mis Santos, a ver qué tal está. Ya con su tuneada, güey. Sí, güey. No, 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 no. Hace falta su loción, mi mae. Ahora sí vamos a probarla, güey, no. Ya está... Ya está se vea jamay, jamay. Ya está se vea jamayquita, güey. Míralo, güey. ¡Ay, no, no! ¡Soy chido! ¡Soy chido! ¡Ay, güey! Está bien rica, mi mae. No, mames, quedó chido, ¿eh? Vamos a ver, se la probó un micheladero profesional. ¿Suchín? ¿Está bien, estás vivo por ahí? A ver, vamos a probarla. Esta agüita, güey. Está exquisito. ¿Está buena? ¿Cómo ves, mi mae? Sí, la voy a dar. Ya se, ya se, ya se, ya se. Llevo con todo el mazo, güey. Y próximamente la van a ver en el negocio del chuchín, el nuevo sabor. No mames, santa neta, sí está chida, güey. Para agüita loca, ya saben que sí, sí funciona eso. Pero de todo esto, comparamos el día de hoy lo que le da el mayor toque a Jamaica, a tu agua. Esa es la cañita de oro. Creo que es la conclusión a la que hemos llegado, bandita. La cañita de oro viene a salvar este, como todos nuestros eventos. Y ustedes ya saben, ya vieron qué es lo que vale la pena comprar de estas saborizantes. Que es ninguno, la neta. Pero ya abrieron los ojos, bandita, para que dejemos de consumir estas chingaderas, ¿no? Y ya saben que tienen que seguirle echando el certificado de humildad. Y si quieren alguna otra camporación aquí en el Profeco para la gente color cecina, ustedes nada más díganos y aquí nos la rifamos, ya saben. Y vamos a echarnos un brindicito, mis santos, una vez. ¿Te sirvo? Saludcita. Hasta que se acabe, ¿no? Sí, no. Saludcita. Ya, que van a tras traer, güey. Sienta, no. Esta sí ya la tiramos, güey. Ah, no. Qué gusto, mi mayor. Qué gustito. Ya se la saben, bandita. Suscríbanse. Tóquenme la campana, porque si no me tocan la campana, no les avisa cuando hay un nuevo video. Denle like. Comenten lo que quieran. Pero si nos quieren ayudar con el hashtag, mis santos, un hashtag para el día de hoy. Para que todos los que le den hashtag son los que llegaron hasta esta parte del video y les vamos a dar corazón a todos esos comentarios. No más polvos, May. No más polvos, May. No más polvos. Este es de todo tipo de polvos, banda. Que ustedes le entren. No más. Ya basta de polvos, banda. Hay que irnos más naturales, ¿no, mi May? Van a decir que es mamá de estos güeyes, pero neta. Sí, se sabe de Jamaica, güey. Neta sí está chido, güey. Para que sigan viendo qué productos comprar, bandita, aquí, de los que recomendamos en el canal, vayan a ver otras profecos de la gente color Caguama en estas dos etiquetitas que les pusimos. ¿Aquí cuál ponemos, mis santos? El de la maruchita. Ah, la mejor maruchan. Ah, la mejor maruchan del mercado. Y aquí les dejamos otro de comparaciones, banda. Saludcita.